Las autoridades de México están coordinando, por supuesto, con las autoridades guatemaltecas el rescate de ciudadanos del vecino país que quedaron varados en nuestro país ante la pandemia. Daniel Collín tiene los detalles. Importante información para todos aquellos mexicanos que continúan varados acá en Guatemala. De acuerdo a la Embajada de México, acreditada en nuestro país, se está coordinando un segundo vuelo de rescate para ciudadanos mexicanos. Esto sujeto a la aprobación por parte del gobierno de Guatemala. Este posible vuelo se está coordinando para el próximo sábado 16 de mayo en horario a definir. Los interesados deben enviar copia de su pasaporte al correo a público o a arroba sre.gov.mx o comunicarse a los teléfonos 5555-1266. La información que brinda la sede diplomática es que si no se decide viajar ahora, tome en cuenta que Guatemala se encuentra en su punto más alto de contagios, por lo que se espera que el espacio aéreo para vuelos comerciales se reaperture hasta julio o después. Es importante señalar, compañeros, que el 25 de abril pasado se coordinó un primer vuelo de rescate en donde más de 40 mexicanos y ciudadanos de 20 nacionalidades retornaron a México. Justamente ayer cruzó por suelo guatemalteco el cuarto grupo de mexicanos que estaban varados en El Salvador. Con ello van casi 80 mexicanos que se han repatriado por vía terrestre. Es de señalar también, compañeros, que si usted tiene interés en torno a la devolución de su pasaporte guatemalteco y extranjeros, la sede diplomática está informando al público en general que todas aquellas personas cuyo trámite de solicitud de visa mexicana hubiese quedado interrumpido por el estado de calamidad en Guatemala podrán recoger su pasaporte en la sección consular tomando en consideración lo siguiente. La atención sin previa cita será del 11 al 29 de mayo, de lunes a viernes, en horario de 9 a 12 del mediodía. Deberá presentar el solicitante con DPI y su contraseña misma que fue entregada el día que realizó su solicitud. Es obligatorio el uso de guantes y mascarilla para ingresar a las instalaciones consulares, así como respetar las medidas de distanciamiento social. No habrá atención al público para nuevas solicitudes de visa, se reanudará el servicio cuando se levante el estado de calamidad por parte del gobierno de Guatemala. Esto es lo que ha brindado la información la sección consular de la Embajada de México, acreditada en nuestro país, en donde brindan aspectos importantes. Es comunicarse a través de la información que se ha brindado, a través de teléfonos y correo electrónico, estar al tanto en torno a este segundo vuelo de rescate que se está coordinando para el próximo sábado 16 de mayo. Sin embargo, se está bajo las coordinaciones y autorización del gobierno de Guatemala. Sin embargo, es importante para la sede consular conocer cuántos están interesados para poner en marcha este segundo vuelo. Como repetimos, también se coordinó un cuarto bus de rescate desde El Salvador, ya cruzó por Guatemala y en este momento ya ha llegado a México. Con imágenes de Brian Escobar, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Información importante que le trasladamos acá en TN23. Recuerde también a las seis de la tarde inicia el toque de queda. Por favor, permanezca en su vivienda. Por ahora es momento de la pausa. Regresamos en breve. No nos cambies. Somos TN. Todo Noticias. Ya volvemos.